Hicimos algunas excavaciones y nos quedamos pues totalmente sorprendidos porque veíamos cosas que nunca antes teníamos en mente que podía haber espacios construidos sin ninguna evidencia de cerámica. En el 94 la doctora Shady decide hacer un vuelo aéreo en el valle. Logra identificar 25 sitios arqueológicos en ese entonces. En el año 96 retorna con un grupo de arqueólogos nacionales por primera vez a hacer los trabajos de investigación y se deciden hacer inicialmente 8 fechados de radiocarbono 14. Los fechados dataron de 5.000 años de antigüedad, cambió nuestra historia peruana y se removió todo el esquema cultural a nivel mundial. La comunidad científica hacía mención, en el mundo 6 grandes civilizaciones, Mesopotamia, Egipto, India, China, Creta y los Olmecas. Hoy en día tenemos que hacer mención de que en el mundo no hubieron 6 civilizaciones. En el mundo hubieron 7 civilizaciones y para orgullo nuestro una de ellas está ubicada en la costa peruana, en el territorio peruano, se llama Caral. El costo de las tierras en Caral ha subido mucho el precio. Antes que Caral fueran patrimonio considerado patrimonio nacional y después mundial, una hectárea pues costaba 5.000, 6.000 dólares. Actualmente no baja de 40.000 dólares. Entonces, eso implica que mucha gente está interesada en hacer ventas, invadir y vender tierras. Se le llama traficantes de tierras, lamentablemente. Y hay solamente el interés del beneficio económico individualista. Gracias. Gracias.